Ay mi mujer me gobierna Ay mi mujer me gobierna Ay mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta una bien Enaume Esa vaina Yo se que ella Se lo disfruta Yo se que ella Se lo disfruta Ay mi boyer me gobierna Y proposal Esa vaina me gusta Esa vaina me gusta Yo se que ella Po könnten Ay mi boyer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me lo pierda, esa vaina me gusta Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me lo pierda, esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Mi mujer me lo pierda, esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, mi mujer me lo pierda, esa vaina me gusta, yo sé que ella se lo disfruta, yo sé que ella se lo disfruta. Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, mi mujer me lo pierda, esa vaina me gusta, yo sé que ella se lo disfruta, yo sé que ella se lo disfruta. Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, mi mujer me lo pierda, esa vaina me gusta, yo sé que ella se lo disfruta. Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, mi mujer me lo pierda, esa vaina me gusta, yo sé que ella se lo disfruta. Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, mi mujer me lo pierda, esa vaina me gusta, yo sé que ella se lo disfruta. Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, mi mujer me lo pierda, esa vaina me gusta, yo sé que ella se lo disfruta. Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, mi mujer me lo pierda, esa vaina me gusta, yo sé que ella se lo disfruta. Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, mi mujer me lo pierda, esa vaina me gusta, yo sé que ella se lo disfruta. Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, mi mujer me lo pierda, esa vaina me gusta, yo sé que ella se lo disfruta. Ay, mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta, yo sé que ella se lo disfruta.